¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar Y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más Estoy buscando refugio en manos de una pared Que ni siquiera me escucha y yo fingiendo mi lucha engañándome otra vez Ya nada aquí me divierte como solía ocurrir Voy persiguiendo mi risa y hace fuga deprisa burlándose de mí Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal Y me iré para no verme más 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 ¿Dónde vas? Y veiré para no ver más.